Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro La bala sea loco, justo en el centro y nada más Nos encontramos en la Colonia Jesús Carranza, en la calle 36 con 29 En donde se ha registrado este hecho de tránsito que usted ve a través de la imagen de mi compañero Omar Canul Vean nada más, 36 con 29, los vehículos están prácticamente en el lugar en donde terminaron Después del accidente, el vehículo en color rojo, placas del estado de Yucatán ZBZ202A Es el que veamos a través de la imagen de mi compañero Omar Canul Y el que resultó con el golpe fue este otro vehículo plateado, placas del estado también de Yucatán YXT357B Y bueno, al lugar vemos que ya en la sombrita están las partes involucradas en este hecho de tránsito Que están esperando se logre llegar a algún acuerdo entre las partes involucradas Para que se retiren ambos vehículos del lugar Mientras tanto, están todavía en el lugar Se está esperando también que llegue el área de peritos de la Secretaría de Seguridad del estado de Yucatán Para que realice el peritaje correspondiente y determine las responsabilidades de cada parte Mientras tanto, como le dije, los vehículos que pasan Tienen que pasar esquivando a estos dos automóviles que resultaron con golpes después de este accidente Debido a que están esperando el peritaje no se pueden mover Y los vehículos que pasan por el lugar tienen que esquivarlos Para poder avanzar Ahí vemos prácticamente donde terminaron A un costado, del costado derecho es donde tiene el golpe Ahí le voy a pedir a mi compañero Marcano que les muestre Es en la parte de la puerta trasera del costado derecho Tiene hasta parte de la pintura de este vehículo rojo en el golpe Después de que se registró este hecho de tránsito En la calle 36 con 29 de la Colonia Jesús Carranza Se espera que en unos momentos más se pueda llegar a algún acuerdo entre las partes involucradas Después de los resultados del peritaje Después de los resultados de lo que digan los oficiales de la Corporación de Seguridad Estatal Cuando lleguen a este lugar Y bueno, después de eso serán retirados los vehículos Vale la pena comentar que también están las aseguradoras Quienes están a la espera del peritaje Para que en base a esto se pueda actuar en consecuencia Y si es necesario retirar y llevarlos a algún taller Para que sea atendido, pues lo harán Pero pues al momento todavía están a la espera de que ocurra Hasta el momento todo para explicar que no hay persona lesionada Después de este hecho de tránsito Solamente los daños materiales que se puede apreciar a través de la imagen Mi compañero Marcano Calle 36 con 29 de la Jesús Carranza Para SN Pulisaco, Omar Canul y Arturo Balavés Estamos en el Boulevard Playa del Carmen Esto a la altura del Hotel Mayacobá En donde se registra un hecho de tránsito Cuando un vehículo de la marca Toyota Kia Impacta por alcance contra un vehículo del transporte de personal Para buena fortuna no se reportan personas lesionadas Únicamente daños materiales En el sitio arribaron unidades de la ambulancia 911 Sin embargo, con la misma se están retirando Así como también han arribado unidades de la Policía Municipal de Tránsito Esto para el deslinde de responsabilidades Con información de Ángel Ewan Muy buenas tardes amigos de depeso.com En este momento me encuentro sobre la avenida de Efraín Aguilar Por independencia donde se ha registrado un accidente más Entre un vehículo Nissan Sentra Aquí vamos a ver lo que vemos La imagen de Sentra blanco El cual la conductora no respetó la señal de alto E impactó precisamente a este vehículo Volkswagen Solamente se registran daños materiales Por lo que peritos ya realizan su labor Para el deslinde de responsabilidades Para depeso.com Pedro Amador Muchacho, ahora en qué problema te metiste Se le acusa de cómplice ¿A qué se debe que asististe? Si tú no participaste Dime todo lo que viste Le mandate te señala Y asegura que estuviste en el encuentro La bala sea loco justo en el centro Y nada La bala sea loco justo en el centro